Papá, no me mires así. Tengo una hermana gemela que estuvo en esta casa y nadie se dio cuenta que no era yo. Era una gemela. Pero eso es... eso es espantoso. Es horrible, pero es verdad. Y en este momento, yo necesito que tú me digas. Si yo soy... si somos hijas tuyas o de Ignacio Martínez. Te ruego que tengas un poco de comprensión y de consideración con tu hermana, ¿sí? Con paz, sí, claro que voy a tener mucha consideración. Contigo no. Gracias. 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 Gracias.